En la sesión permanente del Congreso del Estado se aprobó exigirle al Gobierno Federal que cuando se tenga fuerte aglomeración vehicular en la carretera internacional, como ocurrió en las vacaciones decembrinas con el paso de los paisanos, se implementen programas de prevención, declaró a las noticias el coordinador de la fracción parlamentaria del PRI, Epifanio Salido Pavlovich. Recordó que en los últimos días del año pasado así como al entrar enero, se pudieron apreciar las fallas debido a la gran cantidad de vehículos que transitaron por esa arteria. Yo creo que es algo eminente, no podemos dejar de representar a nuestros ciudadanos y en este caso también a los paisanos que fueron de alguna manera quienes fueron los más afectados por este suceso. Entonces creo que nosotros como Congreso tenemos que estar atentos, primero en la exigencia que hicimos para que aquí los agricultores de la Valle del Yaqui y los agricultores del Valle del Mayo sean atendidos por el Gobierno Federal y por el Gobierno del Estado y luego en el caso de las carreteras que también de alguna manera podamos ser más preventivos en este tipo de circunstancias que se nos presentaron. También se pronunció porque los trabajos que se están realizando en la carretera internacional con la colocación de concreto hidráulico se realicen con mayor celeridad. Debe de ser así, debe de ser una atención mucho más rápida y correcta y yo creo que aquí en el Valle del Yaqui es donde más lo necesitan y en el Valle del Mayo. Con edición de Edgardo Félix para las Noticias, Marco Antonio Palma.